Que tal amigos, bueno, nos encontramos con una motocicleta con una falla particular La mayoría de las motocicletas que llegan al taller es porque no se quieren prender En este caso esta llega porque no se quiere apagar Vamos a prenderla Ok Vamos a apagarla ahogándola Entonces tenemos una falla bastante particular que no se quiere apagar Ok, pero vemos que tanto con la llave como con el botoncito no se apaga Entonces vamos a descartar nosotros inmediatamente el switch Porque cuando el switch esta malo con el boton si se apaga En este caso no se apaga con ninguno de los dos por lo que descartamos directamente el switch Pero para descartar el switch vamos a hacer una prueba bastante sencilla Vamos a desconectar el socket donde esta la llave, donde esta conectado el switch Y vamos a ver, cuando este apagada la motocicleta Cuando este cerrada la llave Tiene que haber continuidad entre el cable verde y entre el cable negro con una rayita blanca Lo cual vamos a poner nosotros nuestro multímetro en escala de continuidad Vamos a probar a ver que valga la señal sonora Y vamos a poner una punta en el cable negro con blanco y la otra punta en el verde Vemos que hay continuidad Y cuando esta prendido tiene que dejar de haber continuidad En este caso si deja de haber continuidad, caso contrario no se prendiera la moto Y cuando este prendido tiene que haber continuidad entre el cable negro completo con el cable rojo Ok, cuando esta abierta la llave tiene que haber continuidad entre el negro completo con el rojo completo Bien, para apagar una motocicleta de un sistema eléctrico monofásico Tiene que haber un negativo Un cable verde negativo que la gran mayoría utiliza este código de colores Y tiene que hacer directamente contacto con el cable keyer que viene desde el CDI Al hacer contacto estos dos, inmediatamente el CDI se desactiva y por ende la moto se apaga Entonces, aquí yo ya tengo nuestra señal de negativo Y voy a hacer negativo con el chasis Ya, estamos bien También vemos que esta llegando negativo Entonces Ok, entonces ahorita ya sabemos que es este cable Pero en este caso porque ya apareció cortado aquí En lo que yo jale apareció cortado Pero para que ustedes no estén desnudando sin motivo todo el sistema eléctrico La otra prueba que podemos hacer es igual una prueba de continuidad Escalada de continuidad Aquí en esta zona justamente ponemos el cable negro con una rayita blanca Y nos vamos hacia el CDI Localizamos donde está este cable Y obviamente hacemos contacto en los pines Si es que hay continuidad de aquí hacia atrás Entonces quiere decir que el problema es otro Que el problema puede ser cable tierra Pero en este caso ya inmediatamente me dio que no había continuidad entre este cable Y entre el pin del CDI Y entre el cablecito negro con blanco del CDI Por lo que el problema tenía que ser en algún lado Por lo que nos pusimos a desnudar el circuito eléctrico Y justamente nos encontramos con eso El problema generalmente siempre suele arrancarse el cable aquí Donde está doblado Donde continuamente la dirección pasa de lado a lado Pero si es que de pronto no es ahí el problema A veces también suele cortarse atrás Entonces ahí para no desnudar todo el sistema eléctrico Simplemente identificamos este cable ahí atrás en el CDI Donde está colocado este cable Cortamos y ponemos otro cablecito por lado Hasta llegar aquí adelante Ahora vamos a ver la diferencia Vamos a... Vamos a... Vamos a empatar Vamos a prender Ok Listo Amigos Quería compartirles esta información con ustedes Un enorme abrazo Les envío un saludo cordial No se olviden de suscribirse Dejarme su importante comentario y su importante like. Nos vemos en un próximo video.